Yo lo canto por el voz De cantar la salida Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo lo canto por el voz De cantar la salida Y cantando así Canta para mí Canta para mí Esa olvidar de cantar No me esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó De fumar esta flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Que yo tuve algún amor No dejé saber a mi amor Y cuando volví no lo conocí No lo conocí Y cuando volví no lo conocí No lo conocí Te dijo que tal vez No estuviera matrimonio Me despido y se muera Sin decir por qué Sin decir por qué San gritar a cantar No esperes más Tienes que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Es escondido a medianoche Y escondido a la caja Es escondido a medianoche Y escondido a la caja Salir 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 Aunque la novela te da a pensar y si sabes querer ¡Qué unidad! ¡Eso es lo que! Ya viene la triste noche para mí que estoy llenando No me lo que son los demás, yo los tengo a cantar ¡Qué unidad! ¡Qué unidad! ¡Qué unidad te da a pensar y si sabes querer ¡Qué unidad! ¡Eso es lo que! ¡Eso es lo que! ¡Eso es lo que! ¡Eso es lo que! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!